Bienvenidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pez nariz de borracho. Para cheirodón Axelrodi, Neon Cardenal. Pez nariz de borracho. Danio Chopray, cebrita naranja y muchos más. Hasta aquí nuestro repaso por los top 10 peces compatibles con los barbos cereza. Nosotros nos vemos. Nosotros nos vemos. Aquarium Life. Aquarium Life.